Muy buenas amiguitos y amiguitas de otras criaturas no identificadas y bienvenidos de nuevo a Dredge. Lo habíamos dejado, ya hemos conseguido una reliquia para nuestro querido amigo el coleccionista, si no me equivoco. Ah, sí, ya hemos conseguido los cangrejos estos. Misiones, busca reliquias. Nos quedan solo dos. Pues, iremos ahora al manglar siniestro y lo último será el espinazo del diablo. Así que, vean, nos estamos acercando, supongo, no sé si esto será el final del juego, pero nos estamos acercando. Por cierto, el pez tigre Goliat y el celacanto, vamos a ver, vamos a preguntar a la señora, ya que la tenemos aquí. ¿Dónde se conseguía eso? Porque ya no me acuerdo, obviamente. ¿Tigre Goliat? Aguas turbias y pantanosas. Vale, manglar, ¿no? Y el celacanto. No tengo ni idea de dónde vive, pero da una sensación primitiva, ¿no te parece? Vale, pues supongo que... Si uno estaba, o sea... Le hemos dado dos. Uno estaba en los acantilados, aquí, en la cascada. Otro estaba aquí. Pues supongo que otro y otro, ¿no? Bueno, como mucho, podría estar aquí, pero me... En las vértebras, pero me... Nah, no creo. No creo. Vamos a manglar. Pim pam. Why not, ¿no? La señora nos dijo... La investigadora nos dijo que... Nos recomendaba... Irnos de aquí... Pronto. Creo que ya se ha apagado la... Sí. Por cierto, ahí dentro... Se podía romper con explosivos y tal. ¿El bicho este está ready? ¿Para pegarme una hostia? Creo que sí. Suena a que sí. Ya están los tentáculos aquí arriba y todo, así que... Tiene pinta. Vale, pues por aquí. Nos vamos al manglar. ¡Al manglar! No hemos ido... Eso es el único sitio que ni de... No lo hemos visto ni de... Ni de lejos. Podríamos pescar. Esto es el pez. Pero ¿pa' qué, no? ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué? No, vamos a cogerlo. Vamos a pasar por las islas. Esta no sé si he ido. Creo que sí. Me suena. Me quiere sonar. Ok. Eh, orcas. Me pregunto qué pasa si me voy a tomar por culo. En plan, fuera de... Si me voy para acá. Sería curioso ver qué ocurre, ¿no? A lo mejor hay peces que no son de ninguna zona. Creo que sé qué peces este es el... Como las pirañas esas, ¿no? Pez con colmillos, sí. A los sonidos estos... Profundos del mar. Esto es una avioneta. Parece una avioneta. Un sextante. Bueno. Es lo más cerca que estaré a tener... Aunque sea... Sex. Así que, bien. ¿Y esto qué es? Me cago en tu puta madre. Qué susto, coño. Hija de puta. Ah, vale. Nos hemos encontrado dos baits de estos. Parece que son más comunes de lo que pensaba. Pensaba que no habría... Que no habría muchos. En plan que... Yo qué sé. En que encontré uno en plan... Jaja. Es un bait. Pero que no iba a haber más. No, pez. El tarpón. Vale. No sé cómo ponerlo, la verdad. Lo pondré así aquí. De momento. Voy a coger solo uno más. ¿Por qué siempre que llego a un sitio nuevo... Tengo que llegar de noche? Para que me dé todo el mal rollo. Un... ¡Mujol! Otra avionita. Otra avionita. A ver si el fusilaje de un viejo avión de combate... Entre una masa de alas rotas y ruedas. ¡Ostras! Bota elegante... Gafas rotas... Y chapas identificatorias. Nice. Dinero. ¿Esto es tela? Sí. Sí lo es. Pues me viene de perlas. Así que vamos a coger más. Ok. Y hay unas raíces aquí. Y ya no las hay. Ok. Voy a pasar antes de que se vuelva a cerrar. Un símbolo con una flecha para allá. Bueno. Me estoy metiendo en un sitio. Fuck. Espera. Eh... Ok. Ok. Lo he arreglado de alguna manera con el... Con el hechizo este. Eh... Un mensaje. ¡Eh! Me cago en la leche. Pensaba que era agua. Como agua clara. ¿Sabéis? Una pila de escombros sueltos puede despejarse para crear un atajo. Ok. No tienes posibles. Ah. Ok. Eh... O puedo dar la vuelta por aquí. Supongo que... Se abrirá alguna de estas dos. Yep. Vale. O sea, hay que esperar. Vale. Estoy girando donde no quiero, pero he visto esto. Eh... ¡Fuera! Tengo... Recargando. Eh... ¿Los puedo inventar con esto? ¡Fuera! Nope. No funciona. Ok. Se añade un pez con colmillos. No pasa nada. La piedra temblante a ti. Colocar la mirada sobre la piedra. ¡Oh! Una profunda visión aparece en tu mente. Un parásito escarba dentro de un cadáver similar a una serpiente. Se alimenta, crece y se multiplica. Unos tentáculos brotan desde la cabeza del cuerpo y tantean el agua a su alrededor. El cuerpo anfitrión se estremece con reticencia. Con un grito que resuena a través del bosque se levanta una vez más. ¡Ok! No te des la hostia. Gracias. Vale. Creo que quiero ir por aquí. Para la derecha. Esto se acaba de cerrar literalmente. Quiero pasar por aquí e intentar ir a la izquierda. Y si no, puedo ir a esta puerta de aquí. A ver si alguien me puede reparar las cosas. Hola, buenas tardes. Tengo que ir a la izquierda, pero tengo curiosidad. ¿Qué cojones es esto? Es una trampa. Es una trampa. No, es que tiene unos pinchos. Ok. Por aquí. Eso es lo que estaba intentando romper antes. Algo se ha colado en la bodega. Hay que descartarlo. Hola, buenas. ¿Vive alguien aquí? Me suena este tío. ¿No se parece a alguien? Se le falta un brazo. Un hombre grande te observa a través del humo nebuloso de una hoguera. Tallando ocasionalmente una estaca de madera. Se pone en pie en cuanto llegas a la orilla. A ver, supongo que quiere visitantes, ¿no? Si ha puesto flechas. Tú no eres de aquí. Por tu expresión diría que te has encontrado con los engendros de la zona. Siéntate. Te sientas a su lado junto al fuego. He estado tratando de expulsarlos de esta jungla maldita desde que naufragamos aquí. Es un aviador. Los chicos los llamaban devoramentes. Ya que, en fin, afectaban a la mente. Nos hacían ver cosas. Hacer cosas. Te pediría una travesía segura lejos de aquí. Pero no antes de que haya vengado mi escuadrón. Te escucho. He conocido a unos cuantos aspirantes a rescatadores estos años. Pero ninguno quiso ayudarme en mi lucha. ¿Tú eres diferente a los demás? Puedo ayudarte. Ya me figuraba que te atreverías. Tienes toda la pinta. Escúchame. Primero tenemos que encontrar las piezas pedidas del mortero de mi escuadrón. Las utilizaremos para bombardear a las bestias. Let's go. Otros aviones cayeron al norte y al este donde estamos ahora. Voy a marcar los posibles lugares de las caídas en tu mapa para que vayas y mires que puedes rescatar. ¿Cómo vas a honrarlos? He colgado algunas de sus chapas identificatorias en el árbol detrás de mí. Me parecía apropiado. Pero solo tengo las chapas de los que tienes que entenderlo. No hay que encontrar todos sus cuerpos. Si por casualidad encuentras alguna de sus chapas, podría añadirlas al árbol con sus hermanos. Tengo unos artilígonos mecánicos que tal vez sean útiles. Mira, toma esto. De buena fe. Te daré más por cada chapa que me traigas. Pues tengo una chapa, ¿no? Sí. He encontrado chapas. Déjame verlo. Te doy las gracias. Lo colé caer en el árbol. Toma lo que te prometí. Vale. Tienes que encontrar las piezas perdidas del mortero de mi escuadrón. Eso es lo que tengo que hacer. Damn. Vale, pero este señor no compra nada. Así que... Así que bueno... De momento pues... Pues es lo que hay, ¿no? Tela. Tela. Las gafas. Que son para vender. Y las botas que también son para vender. Y los peces estos... Sí, ahora están frescos. Pero pronto... Se irán a la puta. Ahí la labiadora a montar un mortero. Un mortero. Encuentro la base. Encuentro el camión. Ok. Hacemos un mensaje. Goldsmith e hijo. Número 27. Vértebra menor. 22 de diciembre del 26. He recibido la suma de 50 dólares y 0 centavos por un collar de plata con esmeraldas engastadas. Notas adicionales. He recibido 3 dólares más por un grabado personalizado en el reverso de la montura. El cliente vendrá mañana, 23 de diciembre, a recogerlo. Esto es lo que debo grabar. Para Jota, la estrella que me ilumina. Vale, me ha marcado cosas. El tema es... Yo tengo marcado en el mapa este sitio. Es el sitio que me ha marcado el coleccionista. Así que... Cuando use el mortero este tío, supongo que... Espera. Tengo que descansar un poco, tío. Estoy... Loquísimo. Encima tengo el barco un poco dañado, eh. No es la mejor situación. Vamos a intentar encontrar el otro puerto. Saliendo por aquí. Ok. Y debería estar aquí. ¡Ey! Es nuestra amiga, ¿no? Creo que sí que es nuestra amiga. Nuestra mejor amiga. Y es la mercadería ambulante. Ok. Buenas. A vender. Y ahora... A reparar. 74. Hostia, tengo 1.900, eh. Hay que comprar. Supongo que podría comprar explosivo ya de paso. Y llevarlo encima. Creo que ya tenía un explosivo por ahí, pero... Así tengo uno guardado. Por si acaso, ¿sabéis? Empieza a estar un poco lleno esto. Así que a lo mejor puedo ir al muelle. Y colocar lo que tenga. Otro de estos. Y absolutamente nada más. No, la tela. Perfecto. Necesito solo otro. Madera. Y chatarra. No está nada mal. A ver. Podemos intentar entrar por aquí. Eh... Poca broma. Me voy a llevar el otro explosivo también. Me lo voy a llevar porque... Seguramente lo pueda usar. Vale. Vamos a tener que intentar llegar ahí. Hostias. Me muevo bastante rápido, eh. Ah. Digo, porque no puedo pescar. Porque se han ido porque son justo las 6. ¿Qué? ¿Qué? Me pregunto si me darán una hostia aquí. Porque claramente hay un bicho. Antes lo hemos... Ahuyentado con... Con el hechizo este nuevo. Así que a lo mejor puedo hacer lo mismo. Si me da tiempo, claro. Aquí tenemos el mortero. ¿Qué? ¿Dónde coño me he metido? Esta zona... Por esta zona no he pasado, ¿verdad? Tiene pinta. Me he intentado evitar chocarme con las setas porque... No pinta bien. Oh. Creo que eso es un... Un señor maloso. Ok. Ya se me ha gastado. ¡Ajá! Aquí está. Usar los explosivos. ¡Cabum! Ahí está. Es un atajo. Que me vendrá bien, seguramente. ¡Ey, ey, 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 ey! Oh, necesito manglar. Tengo una caña manglar. Pero es que la tengo en el... La tengo en el almacén, creo. Mi almacén. No, no tengo caña manglar. Sí, sí que la tengo. Vamos a equiparla. Y vamos a hablar con el señor. Como va todo, he encontrado las piezas del mortero. He encontrado un componente, pero todavía te falta una pieza. Ya casi está. Sigue buscando. Ok. ¿Sabes qué? Quiero ver si puedo ir por la noche. Quiero ver si puedo... Cazar lo que hay aquí. Ya sé que estoy loquísimo. Por querer ir por la noche en este sitio. Pero... Oh, yeah. Hostia, que bicho más gordo. Es gordísimo. Creo que me cabe otro. Aquí, así. Es que me quepa mucho más, la verdad. Podría seguir... Pescando, pero no... Vamos a intentar ir. Aquí. Aquí. Oh, espérate. ¿Qué hay aquí? Nice. ¿Algún bicho? Sí. Necesito ir un poquito ahí. Espérate. Así. ¿Verdad? Uh-huh. Y ahora venir por aquí. ¿Qué pasa? Comerciante. Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Eh... Pescadería. Anguila de aleta larga. Mujol. Y mujol brillante. Pues lo vendo todo. Pum. 312. Nice. Almacén. Y creo que... Bueno, me lo voy a quedar por si acaso, yo creo. Los explosivos. Vamos a dejar esto en almacén. Aunque creo que lo voy a poner directamente ya en... En su sitio. Que es aquí. En el muelle flotante. Nuevo casco. Almacén. Pim. Pam. Solo necesito 4 madera. 4 de madera. Un metal refinado. Como el que tengo aquí colgado. Y... Ya estaría. Y 1500 dólares. Esta señora tiene un... Un metal refinado. Sí lo tiene. Y también tiene unas piezas de investigación. Que en realidad... Vamos a ver. ¿Qué más podemos investigar? Motores. Trampas. Y una red un poco mejor. Investigo una trampa de estas. Tres días. Ganancias 2 a 3 al día. Cinco días. Pero ganancias 2 al día. O tres días. Y ganancias 2 al día. Pero es más grande. Venga va. Vamos a ver que... Porque seguramente querré esta trampa. Trampa para cangrejos compleja. Trampa para cangrejos masiva. Su construcción con aleaciones fuertes. Pero de poco peso. La convierte en una trampa duradera y espaciosa. La trampa para cangrejos más grande. Si resistente. Va a ser más duradera y fiable. La va a pescar. ¿En qué se diferencian estas? Esta tiene un poco más de espacio que esta. Duran lo mismo. Y la de arriba nos da un poco más de ganancias. ¿Y esta qué es? Dura 8 días. La trampa para cangrejos más duradera que se ha construido jamás. O sea asegúrate de volver para coger tu presa antes de que otro ser lo haga. Ok. 8 días. Nice. Bueno. Podemos comprar una trampa de estas un poco mejores. Hostia mira que faro más chulo. Pero no me entra. Ah claro. No las vende aquí. Las vende en la pescadería. Mirad. La trampa duradera. Y compleja. Hostia me he quedado sin dinero. Prácticamente. Pero venga va. Vamos a comprarlas. Vamos a comprar las dos y a ver en qué se diferencian. Vengo venido aquí a probar. Y ya compraré. Porque tendré que comprar uno de estos. Cuando tenga dinero. Pero de momento vamos a probar. La cámara. Trampa de cangrejos. Aquí dice que hay pocos. Hay algún sitio por aquí que diga que hay más. Muchos. Perfecto. Pues me voy a. A ver. ¿Dónde está el otro? Está por allí. Podría cruzar por aquí. Y ir para allá. ¿No? Sí. Ahí me parece buena idea. ¿Dónde está mi? Aquí. Mi espantacosas. Eh. Un bicho nuevo. Un siluro. Amazing. Vale. Ya que estamos. ¿Qué hay aquí? Ah. La anguina. Ok. Eh. Tengo que ir hacia mi derecha. No. Vale. Anguila. Y. Tarpón. Que no lo puedo coger. Ok. ¿Y eso qué es? Siluro. Muy bien. Sí. Sí. Vamos a recoger esto de aquí. Base de mortero. Ok. 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 Ese no lo he cogido todavía. Así que lo vamos a intentar coger. Pel. ¿Cómo? Peje lagarto. Vale. Pues el peje lagarto este. Cuidado. Porque no sé dónde meterlo. Eh. No sé dónde meterlo. Si hago así. Si hago así. Lo puedo colocar. Aquí. Pero claro. Siluro no me cabe. Bueno. Pues nada. ¿Cuál es el más grande? Este es el más grande. Me llevo a este. Y aquí hay unas piedras que se pueden tocar. Colocar la mano sobre la piedra. La piedra fiel no responde a todo tanto. Ok. No sé qué narices. ¿Será esto de las piedras? Eh. Otro atajo. Yes. Uh. Metal. Así no lo tengo que comprar. Esto es mucho dinero. Así que. Worth it. Worth it. Que te cagas. Vale. Ah. Diría que por aquí. He pasado seguramente. A lo mejor no. Vamos a ver si encontramos chapas. Esa es. Una pieza de investigación. Y un anillo. Eso es madera, ¿no? Me cabe. Me cabe una madera. Y ya está. No me cabe más madera. Así que. Eh. Vamos a irnos. Intento hablar con el señor. O vendemos el pez. Creo que vendemos el pez primero. Así que vamos a salir del. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ir por fuera. Por aquí. Tranquila, Mon. Se nota que hoy más despacito, eh. Con el motor roto. Tenemos que repararlo. Vamos bien. Sí. Ahora simplemente hay que ir girando. Cada vez que. Es ir recto. Y de tanto en tanto ir girando un poquito a la derecha. Y ya está. Damn. Un manglar nuevo. Es que no quiero tirar nada. Ya lo pillaré. Es un manglar diurno. No es tan. No es tan difícil. Vale. Todo tieso. Todo erecto. Por aquí. Y creo que aquí. Giro. Y ya estoy ahí. ¿En lo que pasa acá? Ahora voy a mirar eso. Lo primero. Lo primero. Vengo a vender pescado. Pum. Las chapas y la base de mortero me las tengo que llevar. Así que lo ponemos así. Y ya estaría. Vamos al astillero. Repárame. Y al muelle flotante para colocar cosas. Mira esto con un guante también. Bien. Vale. Ponemos hasta así. Ya tenemos todo. Ya tenemos todo lo que no es madera. Solo necesitamos madera. Que hemos visto. Donde hay. Así que. Sin problema. Vamos a. Ver que tal los cangrejos estos. Cangrejo de herradura. Y cangrejo de manglares. Toma. Uh. Un targón con ampollas. Había leído con amapolas. Con ampollas. Pues se vende bien los cangrejos estos. Bastante bien. Satisfecho estoy. Voy a descansar solo un poco. Hasta las dos. O así. Ahí. Y vamos a ir a ver al señor. Le damos las chapitas. Le ponemos contento. Ok Un plan para el futuro, lo he leído ¿Qué me da? Titi, titi, titi 15 posibilidades de no reducir las poblaciones de peces al pescar Ah, ok Vamos a coger una anguila de estas Uh, una anguila rara Nice Ya no hay más Amazing Aparcado Buenas tardes He encontrado Espérate He encontrado a chapitas Primero a chapitas Te doy las gracias Perfecto Y ahora he encontrado piezas del mortero Eso es todo Ahora mientras me dedico a montar el mortero Tú puedes comenzar con la siguiente fase del plan Te habéis fijado en algunos artilugios en las lagunas de por aquí He montado esas trampas para los de Boramentes Solo tenemos que atraerlos hasta ahí Cuando estén ahí podréis pararles con nuestro nuevo mortero Y será su fin Se acabaron las pesadillas Voy a marcar las ubicaciones de las trampas en tu mapa ¿Entendido? Entendido ¿Qué es lo siguiente? Tenemos que hacer tres cebos especiales con diferentes combinaciones de pescado Vale Vamos a hablar del cebo para el primero Para preparar este cebo hacen falta tres peces de la zona Me cago en la leche Vale Necesito un pez así como alargaico El segundo Ok Me los guardas, ¿no? Vale, vale Y el último Vale Esta sí sé cuál es Ok Eso es todo por ahora Vale Eh... Ok Desatrancamos Y supongo que el plan ahora es Darnos vueltas por aquí Encontrar los peces que nos faltan Ah, no es que no tengo No tengo lo que necesitaba Eh... Ok Vamos a pescar por aquí ¿Qué es esto? Una cobia Pues vale Una cobia Pues pescaremos cobias No sé si es uno de los peces que hacen falta para el cebo Así que me dejaré uno Supongo Me parece que no No me suena la forma esta Pero Look you to know O sea, vete todos a ver Y aquí había otro Ah, este ya sabemos cuál es El mujol Al mujol Que se diría en catalán Me lo estoy inventando Eh... Vamos a pescarlo Y creo que Antes de ir a por el otro Que puede que sea Bastante grande Vamos a coger todos los mujoles estos Mujole enredadera Nice Además que no hay mujoles aquí Madre Ok He llenado el barco Pues sí Definitivamente Primero voy a vender Y luego ya hablamos Ah... Me dejo el... Sí, creo que sí Me dejan los... Los mujoles O sea, el mujol más pocho Eh... El de cuarenta y ocho Cuarenta y cinco Cuarenta y uno Vale, y de estos ¿Cuál es el mejor? Sesenta y cuatro Setenta Sesenta y seis Sesenta y cinco Pues el de sesenta y cuatro Este Vale, estos son para El señor Eh... Ok Sesenta y cuatro Y cincuenta y uno Sí, eso se puede vender Este era de cuarenta y uno Imagínate Ah... Vale Vamos a volver Literalmente Ya Con el señor Eh... Pero antes Mujol 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 Cobia Vale, no veo nada Especial Así que vamos a tirar Para adentro Creo que esto es Mujol Eh... No, este es este De aquí Cobia Vale ¿Estoy yendo por donde quería? No estoy yendo por donde quería Bueno, voy a dar la vuelta aquí Así a lo mejor veo alguna zona De pesca extra Como esta de aquí Que me interesa Bastante A ver Voy a dar una que no sea Rarita Perfecto Gracias Eh... Mej Que raro es de colocar este bicho Coño Oh, ha fallado Ok Y no me puedo llevar más Me gustaría ir a ver al señor Hay un bicho Así que vamos a ir por aquí Aquí giramos Uy, no sé lo que es esto Ah, un siluro Vale Eh... Pues fuera, 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 fuera Que no me cabe Solo quería ver si era algo nuevo Ah... Vale Por aquí Aquí podemos pescar más De... De las anguilas estas Vamos a ver con los cebos El primer cebo No tengo Este bicho ¿Verdad? Va a ser que no Vale El segundo cebo Esto es un siluro Esto es un siluro Vale Necesito un siluro Que ya lo hemos visto Donde está Y el último Una de estas Y una así Cuando la trampa es activa Yo le dispararé con el mortero Asegúrate de traer pruebas De que esa cosa ha muerto De verdad ¿Me oyes? Carnada de dionda Pez con la mezcla de pescado O con otra cosa El aviador dice que debe traer Las criaturas del manglar siniestro Debo ir con cuidado Ok ¿Dónde pongo el cebo? Es una de las trampas Que construyen las lagunas Están marcadas en tu mapa ¿Vale? Eso es todo Vale Dame un segundo señor Porque Estoy bastante convencido De que puedo encontrar Un siluro Aquí Perfecto Así que vamos a hacer Otro de los cebos Tranquilamente Y... Aparcado Aviador Trampas Creo que es el segundo cebo Siluro Perfecto Perfecto Siluro Número O sea Siluro Carnada Fétida Número 2 Eh... Lo que no sé ¿Puedo poner estas ya? ¿O tengo que ir primero? Empezar por la primera Luego la segunda Luego la tercera Para traerlos Para traerlos Deboramente Las trampas Que van todas las lagunas Cuando hayamos atrapados Es para Con el mortero Vale Vale No sabe de ningún barco Naufragado La primera vez que me ocurrió Vi sombras De mis compañeros De escuadrón Intentaban cazarme Cuando en fin Vuelve en mí Estaba cubierto De lañazos ensangrentados Debí salir corriendo A través del follaje Desde entonces He hecho lo posible Por evitar esos demonios Sus sentidos Parecen basarse En el movimiento Ok Vale Hay que cazar El bicho ese Que nos falta Voy a llevarme Una de estas Porque total Vamos a ir a Me da para otra Vamos a ir a vender Ahora Y necesito Porque voy a necesitar Espacio Para vender Es por aquí Y luego a la izquierda Directamente Ahí va Eh ¿Verdad? No A la derecha He perdido una anguila By the way No pensaba Que me la podía pegar Con eso Pero al parecer Sí No pasa nada Eh Vale Vendemos Y Hay que reparar El barco Arreglado Vale Tendría que encontrar El cacharro este Que me falta O sea El cacharro El señor Que me falta Tengo para la trampa Ultra reforzada Pum Investigando las trampas De cangrejos ¿Cuánto vale? 255 Pues Mi polla Es un brinco Vale Vamos a salir Estamos un Poquito Locos Pero tampoco Mucho Not too crazy Eh Aquí Perfecto 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 A que no me cabe Eh Ja Pues Pues no No parece que me quepa Vale Nice Pescadería 153 Nice Bueno Ya recogeré Los cangrejos Lo que quiero ahora Es Encontrar Bichos Que no hayan Contado todavía Y para eso Supongo que tendría Que dar vueltas Igual podría estar A estas islas De aquí Que no las he mirado Oh Ahí tenemos Un mensaje En una botella Y madera Ah no Ah Chapitas Ok Mal señor La madera Es importante Eh La hostia La necesito La necesito La madera Hay que mejorar El barco Todavía más La siguiente Mejora Es que es La caña Es como La super Es la última Mejora gorda De barco Que hay Me parece Y eso Estaría Muy requete Bien Tenerlo Ah Vale Me ha dado Una pieza For free Ok Eh Mojol Por cierto Hay algo aquí Que toquetear No Que es esto Ah es una pieza Investigación Yep Ok Aleta De anguila Me cago en la madre Que te pario Vaya con los Con los bait Hay unos cuantos Por ahí Baiteando Ahí Como unos maestros Vale Voy a coger Los cangrejos Ahora si Esta es la trampa grande La trampa grande Recoger Todo Y no me cabe Agen Y en la otra Si me cabe Niau Vale Pues vendemos Pescadería Esto y esto Al almacén Vamos al muelle Oh Tenemos ya Las tres maderas Damn 1500 Me hacen falta Y tendré El barco mejorado Uh yeah No es mucho No es mucho Lo que necesito Vamos a echar un ojo Por aquí A ver si por la noche Hay algo que pescar Anguila Que me hace Una anguila De estas raras Este pez Es que es Raro De nariz Apagamos Apagamos la luz Y se acabó Eh Nope Casi me la hostia Es que da igual Lo fuerte o flojo Que te pegues La hostia Te haces daño Igualmente Ok Pues diría Que ya está Me falta La mini isla Esta de aquí Pero creo que Ya le he echado Un vistazo Antes No veo nada Más interesante Pues no Pues rumbo A vender Un poquito Lo que hemos pillado Me falta Un pez Para el primer Cebo No cabe No cabe Obviamente Eh Ok A vender Pum 400 Damn Se viene No La mejor Catapum Let's go Les han dado 15 espacios A la bodega ¿Queréis ver como se ve eso? Oh Oh Damn Ok Es grande La bodega Ya no se ve prácticamente El mapa Cuando abro esto Nice Eh El peje lagarto Es el que necesito Sale Durante el día Y este arrastre O sea Se lo puedo pillar Directamente Pues a lo mejor Lo he vendido sin querer En algún momento Que lo haya pillado Ah no Has pescado uno Ok Vale Vamos a ver el mensaje Que hemos encontrado Parece que llevo años Sin sentir calor No espero Que me escriba Solo necesito saber Que piensa de mi En mi de vez en cuando Las líneas siguientes Están emborronadas Debe volver Más líneas emborronadas Con furia Le he escrito otra carta Será la última 10 de 12 ya Mensajes O sea No nos quedan muchos mensajes Por leer Hmm Vaya Voy a descansar un poco más Que se nos quite esto Vale El pejelagarto Este estaba por aquí A ver Seguramente Podemos usar Dice que detectan El movimiento Ah Ahí está Ok Ok Vale Me ha dado uno Uno raro Sonriente Nice Ok Tenemos también Para el primer cebo Entonces Voy a pillar unos cuantos Porque el resto Los venderé Ok Pues vamos a dar con el señor Eh Y así lo hacemos Por orden No sé si es importante Hacerlo por orden Pero Por si acaso Hola Buena Niau Vale Vamos a hacer el primer El primer cebo Primero La identificación Gracias Ya están todas Al menos Por lo que recuerdo Ya no veo Ya veo No veo sus caras Con mucha claridad Ok El primer cebo 95 20 metros 1 metro 1 metro Y 1 metro Vale Pero este es pequeñito Pero este debería haber Claro Let's go Tenemos los 3 cebos Vale Vamos a poner el cebo Vamos a empezar Con el número 1 Con el número Juan Venga Do it Eh Clink Vaya Te han pillado Hostia Toma por culo Buena Buena puntería Lo ha Reventado Dentro está El cuerpo destrazado De un devoramentes El avidero espera Que le lleves pruebas De su éxito El resto Se hunde Fuera de tu vista Ok Eh Podemos ir Directamente al otro ¿No? También Ah Hay 3 Otro aquí Y otro aquí ¿Nos caben Las pruebas? Diría que sí Que nos caben Una aquí Y otra aquí ¿No? Pues venga Eh Por aquí Y por aquí Drifting Hacemos aquí Un turn De puta madre ¿Qué es esto? Ah Son Tenemos a la derecha Aquí está la trampa Venga Venga Crack Un abruzo Bonk Hasta luego Maestro Maravilloso Maravilloso Vale Y como llegamos Rápido Al siguiente Por aquí Recto Y luego Un poquito Hacia la derecha Ok Recto Todo recto Por aquí Y ahora Por aquí Oh Hay que despejar Esto No me digas Tengo más Explosivos Conmigo Nope Damn Hay que dar Toda la vuelta Aquí Bueno Lavaremos Que remedio Pipirip Pirip Pirip An C ав Dios D Gracias por ver el video. Ahí está la trampa. ¡Que viene! ¡Hasta luego! ¡Pum! Ahí está. Pues ya tenemos todo lo necesario. Ya podemos ir a ver a nuestro amigo. Me da para un par más, si quiero. Pop. Y ya estaría. Vale. Vámonos de aquí. Que aunque hayamos matado a los bichos estos, no me hace mucha gracia. A este sitio. Me interesa este, ¿no? Sí, me interesa esto. Ok. Si vamos a la derecha, entregamos ya esto. Pues creo que voy a la derecha directamente. Vamos a hablar con nuestro amigo. Amigo, amigo, amigo. ¿Cómo va todo? Vamos a verlo, pues. Te das el trozo de carne hecho girones al aviador. Es casi irreconocible, pero los dos sabéis que no podía pertenecer a otra cosa. Lo pincha con el cuchillo poniendo a prueba la carne gomosa. Parece satisfecha. Sí. Esta es una de las bestias. Por fin hay progresos, aunque todavía faltan más. Te vas a sorprender. Ah, ¿tienes más? Tiras la carne al suelo y él te hace unos cuantos cortes con el cuchillo. La carne tiembla un poco. Ya nos hemos encargado de otro. Según mis cálculos, falta uno más. Vamos a terminar. Ah, ¿tienes más? Dejas el cadáver grande y ensangrentado delante del aviador. Sus ojos se llenan de sádico deleite. Se agacha y clava el cuchillo en la carne blanda. Esta se desmenuza ante la hoja y revela un destello de metal. Con un desgarrón repugnante lo arranca de donde estaba incrustado en la carne de la criatura. Lo sostiene en alto y ves que se trata de un collar que brilla entre la sangre. Bueno, pescador. Por fin hay algo de suerte. El coleccionista adecuado debería pagar un precio decente por él. Toma, ¿por qué no te lo quedas? Hostia, el collar. ¿Qué es el collar que venía buscando? ¿Va? Ok. Y ahora eso es todo, supongo. ¿Qué vas a hacer ahora? No puedo decirlo con seguridad. Pensaba que te pediría que me llevaras lejos de aquí, pero... Esto se ha convertido en una especie de hogar para mí. No me parece correcto dejar a mis hermanos aquí. Creo que me quedaré un tiempo más. Mientras tanto, puedo prepararte un poco de cebo especial. Desearía ayudarte con la pesca. A ver. Toma, esto es lo que sobró de los cebos que preparamos. Carnada mixta. ¿Se puede usar para atraer todo tipo de especies cercanas? Ok. Habilidad desbloqueada. Cebo. Lanzo a cebo para atraer las especies autómatas. Ajá. O sea, si yo le doy pescado, él me da cebo. Ok. Bueno, de momento no... No voy a hacer más cebo. Quiero ir a... A hablar con mi amiga. A venderle cosas. Me cabe una más, así que... Haremos así y así. Venderemos las cosas a nuestra amiga. Y... Oh, no. ¿Qué ha sido? Ah. Este. Desecha 25 peces. Ah, creo que quiero salir por ahí. No. Venga, hasta luego, ¿eh? Buenas. Vengo a venderte cositas. 500 dólares. ¡Pum! Vendido al mejor postor. El cebo supongo que me lo puedo quedar por aquí. Me vendrá bien. Eh... A ver. Pues creo que vamos a entregar esto. ¿Por qué no? Bueno, esperad. Desatracar. Recoger todo. Recoger todo. Y... Recoger todo. ¡Me cabe todo! ¡Me cabe todo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ostras! 333, ¿eh? Por los cangrejos. Nada mal. Nada, nada mal. Vale. Pues... Creo que voy a usar mi habilidad increíble. ¡Hasta luego! Estoy loguísimo. Pero no pasa nada. Entras en la casa con el collar ornamentado. El coleccionista lo reconoce casi de inmediato. Bueno, ahí hazgo excelente. Me parece un lugar prominente en mi colección. Aparta a un lado los trazos de una mesa polvorienta con cera de vela acumulada en sus esquinas. Coloca el collar con cuidado en la parte despejada. Y supongo que también me pedirás una recompensa. Abre el libro una vez más y el polvo cae de las páginas mientras lea en voz alta. Comenzas a sentirte débil, pero tienes los pies clavados en el suelo y las rodillas a punto de ceder. Atrofia. Cuando termina de hablar sientes que la sangre regresa a tus piernas. Una extraña sensación de poder crece en tu pecho. Estamos muy cerca. Solo falta una. Voy a tener que sugerirlo, pero la llanura bisal es la... De las proximidades del espinazo del diablo. Es una candidata probable. Mira a ver qué puedes encontrar. Voy a marcar en tu mapa una ubicación donde puedes comenzar tu búsqueda. ¿Eres humano? Respondo a tu pregunta con una mirada penetrada. Pues claro que sí. Soy tono humano como tú. ¿Algo más? ¿Cómo sabes dónde están? En general no lo sé, pero entiendo al mar. Veo las que dan forma a lo informe. Oigo la marejada que susurra secretos a sus testigos. Ya hablo con las corrientes que guardan recuerdo de todo cuánto se llevan. Vale, dronco. Lo que tú digas. El taller este está cerrado todavía. Vale. Pues podemos ir a nuestro amigo el comerciante de aquí. No te des la hostia. Vale. Aquí. Y le vendemos la bota, el monóculo, el sextante, aunque me duela, y el anillo. Pues ya estaría. Eso es lo que podemos venderle. No, ya está. Vaya mía, bacalao. ¿Cuánto tiempo sin pescar? Oh, yeah. Un pez nuevo. Como estos peces los he dejado de pescar hace ya bastante tiempo, pues claro, no encuentro no encuentro nuevos desde hace mucho. Así que no me voy a quejar y voy a coger unos cuantos ya que estoy aquí. Eh... Vale. Porque así los vendo. Descansamos, guardamos y creo que lo dejaré por aquí. Porque hemos entregado la penúltima de las piezas ya. Tenía yo cangrejos por aquí. Ah, ahí está. La trampa. No, 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 no. Uf. Llena, obviamente. No puedo cogerlo. Vale, pues... Vamos a venderle a nuestro amigo el pescador. A lo mejor puedo hablar con alguien de por aquí. Con la cuidadora del faro, maybe. 300 dólares. Nada mal. Vamos a reparar las cosas. Y a ver qué tenemos por aquí. Espacios para cañas, espacios de bodega, espacios para motores y espacios para luces. Pues creo que el que más me urge es el de las cañas. Me urge, entre comillas. Porque... Lo digo porque ahora mismo no tengo todas las cañas posibles equipadas a la vez. Y, obviamente, me gustaría, ¿no? Estaría guay. Plop. Ok. Bueno, bueno. Lo quería dejar por aquí, de hecho. Me han marcado... Venimos de aquí. Venimos del manglar. Aunque me he tepeado aquí y he subido. El espinazo del diablo, ¿eh? Vaya, vaya. No veo ningún puerto por aquí. Podríamos acabar justo en este puerto. Bueno, ha marcado él esto. Bueno, ¿sabéis lo que puedo hacer? Voy a ir por aquí. Y mirar si hay algún pez. De por aquí que me falte. Que en su momento no pude coger. Por algún motivo. Dragada. Patija de golfo. Nada. Aleta negra. No parece. No sé si esas islas las exploré en su momento. Vamos a mirar. Echamos un vistazo. Y lo dejo por aquí. Atracaré, yo que sé. Por aquí. A lo mejor puedo ir a ver a la... Ay, no he hablado con la señora del faro. Que a lo mejor debería. ¿Otro barco? Te detienes junto a un barco anclado. Hay señales de vida a borde, pero no te aparece nadie para saludarte. Saludar. Casi de inmediato sale una pequeña rendija en la puerta. Un par de ojos agitados te miran desde dentro. ¿Quién está ahí? Un pescador. ¿Qué quieres? Solo quería ver si estabas bien. ¿A ti te parece que esté bien? No, desde luego que no estoy bien. Supone que tengo que llevar este paquete a vertebra menor. Pero me están persiguiendo. Un enorme leviatán me rodea estas aguas profundas. Lo he visto. Estaba en el mar. Con su gigantesca boca justo debajo del barco. Ya estamos otra vez. Subnáutica y ahora esto. Con los leviatanes. Se habría tragado este barco entero si no me hubiera ido a toda velocidad hacia aguas poco profundas. No pienso adentrarme más en este archipiélago maldito. Yo podría llevar el paquete si quieres. ¿De verdad? Bueno, me vendría bien. Supongo. El mensajero saca un paquete marrón y lleno de bultos a través del hueco de la puerta. Son un ligero chapoteo cuando lo coges. Un fluido oscuro rezuma de una esquina. Gracias, extraño. El paquete es para el estibador de vértebra menor. No estoy seguro de lo que hay dentro, pero escucha. Sé que parece una locura. A veces me parece oír un débil susurro saliendo de él. En fin, se supone que no puedo transportar bienes vivos. No tengo el equipo apropiado, así que ten cuidado con esa cosa, sea lo que sea. Oye, ¿por qué no te llevas tan bien esto? De nuevo, saca un objeto por el hueco de la puerta. Esta vez es un libro que cae sobre la cubierta de golpe. Me pondré en marcha cuando la cosa se calme. Que tengas un viaje seguro. Un libro. Me encantan los libros. ¿Cómo superarlo? En cuerpo y alma. Ok. Vale. Pues tenemos... Un pedido. El señor ese ya pidió una vez algo. Creo que del alcalde, ¿no? O del pescadero. No, del alcalde me parece que fue. Ya le dio una vez un paquete con algo raro que chorreaba. Eh, mira, se ha construido una casita. Qué cute. Hola. Oh, gracias de nuevo por ayudarme a moverme a este sitio. Ya me las he arreglado para instalarme aquí. He encontrado esto mientras deshacía mi equipaje. Deberías llevártelo. El compañero de ingenio al camarote. What? Ah, un libro. Se van a necesitarlo al muelle o almacenar cosas aquí. No deseen hacerlo. Oh, yeah. Almacena ahora. Vale. Estupendo. Pues vamos a entregar esto. Uh, aquí hay un... Un ejemplar extraño. Tiburón de puntas negras. No he visto todavía este tiburón. Nice. He escuchado algo raro, así que le doy al cacharro y no me la juego. El estibador. ¿Cómo le estoy tratando el día? Tengo un paquete para ti. Ah, un envío, eh. Uh, de los grandes. Vamos a ver. Coge el paquete grande y lo examino con cuidado entre las manos. Se lo lleva hasta una oreja y escucha durante unos instantes. Parece satisfecho. Te lo agradezco mucho. Y ahora si me disculpas, deseame suerte. Se da la vuelta y se marcha por el muelle sin decirte una palabra más. Ni darte una compensación. Y se fue. Ok. Vale, tío. Estupendo, eh. Que te vaya bien. Maestro, figura. Bueno, leiremos este y en cuanto lo tengamos podemos leer el otro también. Y debería... Vamos a ir al otro puerto. Ya de paso. Siempre hay un montón de calamares, eh. Ya de paso, porque así... Eh... Vendo el pescado. Y descanso y lo dejamos aquí. Pescadero. Casi 600 pavos. Nada mal. Ah, tengo 2000. Ahora mismo. Eh... Vamos a reparar la red. Para tenerla fresca. Y a dormir. Y con esto, ahora sí que sí. Lo vamos a dejar. Espero que os esté gustando Dredge. A mí me está gustando un montón. Eh... Estamos muy cerca de llegar al final, creo. Nos cuesta... Nos cuesta... Joder. Nos falta solo encontrar el reloj en el espinazo del diablo. Y estaría guay encontrarle los dos peces a la señora esta. Eh... Aunque, bueno. Por lo demás... No parece que... Bueno, hay más hueco para más misiones. Pero no sé... No sé si habrá más. Bueno, veremos. Veremos qué tal. Lo dicho. Muchas gracias por estar por aquí. Como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo de Dredge. De Dredge, no. Coño, Dredge solo. Si habéis llegado hasta el final, ya sabéis. Poner, yo qué sé. El alcalde es el mejor. Y así sé que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por todo. Y os mando un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.